Hola a todos, bienvenidos un jueves más, bueno la verdad es que este vídeo me apetecía mucho hacerlo porque bueno he recibido algunas peticiones vía Instagram que os lo dejo por cierto aquí abajo por si me queréis seguir también por Instagram, Facebook o Twitter y he recibido varias peticiones ya de gente diciéndome que un poco les diera tips o ideas de cómo hacer la transición al veganismo de una forma más fácil porque a lo mejor pues se te hace complicado al principio. Así que he decidido hacer un pequeño vídeo explicando los 6 tips que os recomiendo, veréis que es súper fácil, que no es para nada complicado y que nada y que una vez poco a poco vayáis haciendo la transición lo veréis todo con otros ojos. Así que nada, no me enrollo y vamos a ello. El tip número uno y el más importante de todos es información y aquí a que me refiero, que os informéis muchísimo sobre el tema, entonces os he dejado abajo los documentales que a mi me ayudaron muchísimo cuando decidí hacerme vegana. Hay de distintos temas, sobre el tema salud, sobre el tema medioambiental, todo relacionado con el mecanismo. También os he especificado cuáles tienen un contenido más violento o cuáles no. Hay de muchos tipos así que no os asustéis, para aquellas personas que a lo mejor no os gusta que aparezca en ninguna escena de violencia no os preocupéis porque hay de únicamente números o información, que os puede ser muy útil. Para aquellos que a lo mejor os de igual o que los prefieráis de otro tipo, pues lo mismo, os lo he especificado todo abajo. También os he puesto algunos libros que os pueden ser también útiles y creo que es lo mejor que podéis hacer, informaros para estar vosotros mismos también convencidos o convencidas de por qué lo estáis haciendo, que entendáis cuando a lo mejor hay algún momento en el que dudéis que lo que estáis haciendo ayuda muchísimo, incluso para cuando os comenta la gente os pueden hacer preguntas también porque quieren informarse o incluso intentan pues lo típico, os faltan proteínas o falta no sé qué, así tendréis toda la información, os sentiréis mejor con vosotros mismos, la información es poder chicos y chicas, así que genial. Y nada, lo mismo también os he dejado pues webs, etcétera, todo un poco para que tengáis una base y os sentáis cómodos con el tema del veganismo. Vale, vamos al tip número 2, pienso que la actitud positiva, a qué me refiero con esto, si empezáis siendo veganos y pensando, oh dios mío no voy a poder volver a ir a mi restaurante favorito de sushi, seguramente lo dejaréis en breve, o si pensáis, oh dios mío no voy a poder comer pollo, oh dios mío no voy a poder, no voy a poder, todo lo que sea con una connotación negativa va a ser algo malo para vosotros, lo que tenéis que pensar es en lo positivo, todo lo que estáis ayudando a los animales, lo bien que os vais a sentir con vosotros mismos, todo lo que vais a poder comer, de verdad es que hay millones de cosas para comer, es que vais, escucha, vais a abrir un mundo, os vais a quedar perplejos con todas las cosas que podéis comer, así que de verdad mente positiva, pensad en todo lo bueno que os va a aportar esto y de esta forma os puedo de verdad asegurar que no va a pasar nada, mente positiva. Tip número 3, disfrutéis, sé que esto parece todo el rato que estoy diciendo lo mismo, pero no, es distinto, disfrutar me refiero a que es normal que al principio se os haga difícil, si por ejemplo no sabéis cocinar, os quitamos, diríamos que cuando te haces vegana, pues quitas ciertos ingredientes, entonces lo que os recomiendo es que disfrutéis, ¿cómo? Pues podéis ir a restaurantes, a probar restaurantes veganos para que veáis que hay millones de formas de cocinar y que veáis que realmente es que a vosotros a lo mejor os falta un poquito hasta alcanzar ese nivel, que vuestras comidas favoritas por ejemplo, pues las hagáis veganas, si a ti te encanta la tortilla de patata, pues intenta probarla a hacerla vegana, a lo mejor al principio no te sale, pero luego te saldrá, que os apuntéis a algún tipo de curso, si os gusta eso, a mi por ejemplo no me gusta cocinar, pero me encanta y sé que me encanta siempre salir a cenar fuera y soy mucho de ir a restaurantes. ¿Qué hice cuando me hice vegana? Pues lo primero que fue irme a restaurantes veganos a probar la comida, cuando vi que había comida deliciosa empecé a darme cuenta de que vamos, que no iba a tener ningún tipo de problema y que no pasaba nada porque no volviera a comer sushi, que en mi caso era una de mis comidas favoritas y no he vuelto a tener ninguna gana de comérmelo. Así que disfrutad y pasadlo bien, mente positiva. Tip número 4. No os estreséis. Escuchad, de verdad os lo digo que el tema veganismo cuando hacéis la transición es más importante como os sintáis psicológicamente que físicamente porque os vais a sentir bien. A lo que me refiero a que no os estreséis es que a lo mejor en cuanto os hacéis veganos es como que queréis cambiarlo todo, ¿no? Oh Dios mío, pues ahora voy a comprarme sal de no sé qué, aceite no sé qué, empecéis a comprar ingredientes que no sabéis ni siquiera para qué lo vais a utilizar y luego no los utilicéis. Entonces, hacedlo de una forma más fácil. Es decir, lo ideal del veganismo es que va a ser algo que es a largo plazo y va a estar con vosotros acompañándoos porque es un cambio precioso, bonito y que vamos, que son unos valores geniales. Entonces, lo importante es que lo hagáis acorde a como vosotros os sintáis a gustos. Yo por ejemplo, nunca he sido de cocinar, pongo mi ejemplo porque soy yo, ¿no? Me feo. ¿Para qué me iba a obsesionar? A hacer platos súper laboriosos si eso no iba conmigo. En cambio, si a ti te encanta cocinar, pues vamos, empápate de nuevas recetas veganas, etcétera, que vaya acorde con lo que tú sientes. Es decir, no te estreses por de repente querer cambiarlo absolutamente en todo, ves aprendiendo poco a poco. Yo por ejemplo, sí que el cambio lo hice un poco más radical en el sentido de que me hice vegana, decidí hacerme vegana y me hice vegana directamente, pero hay gente que a lo mejor necesita pues primero quitarse la carne, luego el pescado, etcétera, etcétera. Hazlo acorde a como tú te sientas y siempre pensando el motivo por lo que lo estás haciendo. Por eso os recuerdo el tip número uno, el de información, que es el más importante. Cuando tengáis alguna duda, cuando penséis que no estáis seguros de lo que estáis haciendo, cuando os diga la gente, es que lo que estás haciendo está mal, acudid a información y veréis que de verdad lo que estáis haciendo o lo que ellos están diciendo no tienen argumentos sólidos y entonces os sentiréis bien con vosotros mismos, vale? Y vamos al tip número 5. Os recomiendo que conozcáis a gente vegana. Aquí entro en, a ver, toda la gente vegana no va a ser como vosotros, porque sea vegana no quiere decir ni siquiera que os tengáis que caer bien, igual que hay gente que come carne, mira si hay gente que come carne y hay gente con la que no, pues no, 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 pues lo mismo va a pasar con gente vegana. Pero por lo que os aconsejo que conozcáis gente vegana, aunque sea vía online, es porque así vais a poder ver gente que en ese, en el tema por ejemplo de alimentación o incluso cuando queréis hacer más pasos como en el tema ya de cosmética o incluso queréis dejar ya el cuero, etc. en la vestimenta, veréis que hay gente como vosotros, que está bien, que lo lleva haciendo mucho tiempo y así pues es una, os podéis sentir a gusto, no? Decir jolín esa persona también lo está haciendo y podréis identificaros. Os recomiendo por ejemplo pues que utilicéis mucho, yo utilizo instagram, seguir gente que es vegana, no solamente a mi vale, pero hay mucha gente que es vegana, tenéis también grupos de facebook, buscad grupos que a lo mejor se asemejen a lo que a vosotros os gusta, sistema comida o sistema cosmética, incluso a lo mejor si hay eventos cerca de vuestra ciudad, os recomiendo que acudáis ahora en todas las partes, incluso en España y mira que en España vamos a otros lados, se suelen hacer ferias veganas en las distintas comunidades, pues id y mirad que hay, mirad que tipo de empresas trabajan, mirad que otro tipo de personas podéis conocer, gente que a lo mejor pues se parece a vosotros en ese sentido y os ayudará a sentiros bien con vosotros mismos, así que es otro tip que os da. Y el último tip, que es el número 6, no te asustes, y esta por qué me acaba de soltar esto Salvi, me explico, vuestro cuerpo va a sentir cambios y es lo más normal del mundo, digo en el tema de alimentación porque es lo que más os va a afectar, es normal, porque vuestro cuerpo lo habéis estado acostumbrando a comer carne, a comer pescado, leche, huevos durante mucho tiempo, entonces es lógico que tengáis cambios positivos y también negativos, que esta parte mucha gente no lo dice y luego es el problema, porque si a vosotros siempre os dicen, jo el veganismo es genial, vais a tener cambios super positivos y de repente tú ves que te empiezan a salir granitos en la cara, te vas a asustar porque nadie te lo ha explicado, entonces yo pienso que hay que explicar siempre lo bueno y lo malo para que la gente nos asuste. A mi me pasaron muchos cambios, buenos y malos, que explicaré en otro vídeo y por ejemplo uno de ellos llegó a ser pues eso que me salieron granitos y a mi nadie me decían, me decían, que va si el veganismo a ti te hace la cara supone que se te tiene que quedar más limpia, nadie me explicaba el que pasaba, yo me asusté, tuve que encontrar esa información vía online y en inglés, porque claro encima el tema veganismo pues hay más información de Norteamérica porque en español aún no está traducido. Entonces, no os asustéis, por eso lo del principio vale, informaros, os pueden salir muchas cositas que luego se os va a ir, a mi me salieron granitos, a mi me llegó a caerse más cantidad de pelo, lo explicaré todo en otro vídeo, no os asustéis, es normal que vuestro cuerpo al principio vale, o cuando digo principio es el primer año vale, sienta cambios porque estás cambiándole, entonces es lógico que al principio aunque sea algo positivo para tu cuerpo, pues al principio pues esté extraño. Aún así sí que os recomiendo que os cuidéis porque incluso aunque una persona coma carne puede que no esté sana y lo mismo ocurre con una persona vegana, tienes que intentar aprender sobre los alimentos y sobre los macronutrientes, esto es algo que aunque no seas vegano lo recomiendo a todo el mundo porque tenemos que saber lo que estamos comiendo y tenemos que ser sanos y pues de vez en cuando aunque sea de forma anual hay que os hagan un análisis para comprobar que está todo en orden y sobre el tema de qué es lo que se dice tanto suplementación, realmente el único suplemento que hay que tomarse siendo vegano e incluso, eso ya lo hablaron más adelante vale, porque es el suplemento B12 vale, yo por ejemplo gasto este, más adelante lo haré en otro vídeo vale, yo gasto este que sabe a cereza, me tomo dos una vez a la semana y punto, es un tamaño minúsculo y nada. Es el único suplemento diríamos obligatorio para las personas que son veganas, explicaré como he dicho más adelante el porqué, porque no va relacionado con el consumir carne, sino con lo que la carne tiene, vale, te os lo explicaré más adelante, esta vitamina mucha gente tiene incluso deficiencia comiendo carne o gente no la tiene pero por todo lo que se le da a la carne, ya lo explicaremos más adelante, pero bueno, sí que os recomiendo para que no tengáis ningún problema, no hay nada malo, la compréis y luego si os hace falta algún otro tipo de suplementación, eso ya depende de, pues yo que sé si vivís en un país a lo mejor que no os da mucho el sol, pues la de, o pues yo por ejemplo sí que tomo algunas, pero porque son cosas mías, yo tomo maca por ejemplo, que me da muy bien, o tomo esta también, que es para las uñas, para el pelo, etc, pero vamos que esto no es porque soy vegana, sino porque yo lo tomo, vale, me refiero. Entonces bueno, yo estos son los 6 tips que os recomiendo, de verdad es súper fácil, igualmente si tenéis cualquier duda, cualquier persona que sea vegana de los malos va a contestar súper bien, me lo podéis preguntar a mí o cualquier persona que conozcáis bien online o vuestro entorno, me podéis dejar en los comentarios de abajo, me podéis enviar por Instagram y Stories, lo sabéis, sobre todo eso os recomiendo que os informéis mucho, como he dicho en el tip número 1, que lo disfrutéis, porque os va a encantar, vais a ver todos los restaurantes y todas las cosas ricas y buenas que hay, porque hijos míos, os han estado engañando, os han engañado y podéis comer de absolutamente todo, lo vais a descubrir ahora. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un thumbs up para arriba, un like, suscribiros y nos vemos en el vídeo la semana que viene, que va a molar mucho, mucho, porque es un challenge que voy a hacer con Mireia. Así que nada, un abrazo mega enorme, os quiero mucho, gracias por ver este vídeo, por el apoyo que me dais diariamente y por todo lo que hacéis y nada, un beso, trono. Mua. Tenemos el poder, toda la piscina para nosotros. Fajajajaja Power.